¡Hola a todos! Vamos a hablar hoy de los verbos irregulares en el pasado usando patrones para que se lo aprendan para siempre. Este es el video número 10 y vamos a utilizar hoy el patrón U. Todos estos verbos aquí en el presente se van a transformar usando la pronunciación U. Bueno, los verbos de hoy son, estos en el presente, blow, draw, grow, know, throw, fly. Ahora hay que pasarnos de este lado con el U, la pronunciación U. Así de sencillo. U, 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 bl, u, blue. Así como el color azul. Blue, blue, dr, u, drew, gr, u, grew. Así como el malo de Despicable Me, no sé cómo se llama en español. Así de sencillo. Ya cuando tengan la pronunciación bien, otra vez, como siempre, hagan un cuentito, porque esos los utilizamos para hacer cuentos, stories. Este es mi ejemplo. I grew up in Tepito and threw a lot of trash in the street. Don't judge. Don't judge. I grew up in Tepito and threw a lot of trash in the street. Now it's your turn. Hagan sus ejemplos usando estos en pares o en, no sé, con tres o cuatro o lo que sea, tragan historias usando su creatividad o algo realmente que pasó en el pasado, pero díganlo en voz alta para que sea, para que sea de ustedes por siempre, ¿ok? Los veo en el video número once. Ahí los veo con otro patrón de verbos irregulares en el pasado. Chao. Chao. Chao.